No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Información de último momento Como muchos ya saben ahora habrá un mantenimiento Y posiblemente en ese mantenimiento se van a quitar los países Si los países que estaban las equipaciones, los escudos y todas las cosas Posiblemente se van a quitar ahora con ese mantenimiento Hola amigos de Youtube pues estamos con un nuevo video para el canal Y en nuestra ocasión venimos con un gameplay ¿Por qué? Porque muchos suscriptores me lo piden Yo pensaba, tenía la idea de que a ustedes les parecía muy aburrido esto de traer gameplays O sea jugando yo Pero no, muchos suscriptores me dicen ¿Por qué no nos traes gameplay? O sea jugando tú unos partidos Y ok, mejor, que mejor hacerlo jugando online Así que vamos a jugar estos eventos Así también aprovecho de explicarles Como jugar estos eventos Porque he visto muchas publicaciones en Facebook De que Que les explicaran por qué no cumplían los requisitos Y todas esas cosas Pero bueno 1500 significa que tienes que tener de calidad 1499 hacia abajo En el de 1800 En el de 1800 Significa que tienes que tener de calidad 1799 hacia abajo O sea para poder No tienes que sobrepasarte No tienes que sobrepasarte a 1800 Y en el otro que sería 1500 No tienes que sobrepasarte Vamos a jugar este evento En el que me dan pues representante Gol o más Vamos a ganar ese balón Son 3 puntos Tenemos que ganar O morir O sea No bueno Son 2 partidos creo yo Son 2 partidos Ahí está Partido 2 Hay 2 partidos Así que pues Pero tenemos que ganar Una de las cosas fundamentales Para jugar Para jugar eventos Jugar partidos Es Planear Es planear las cosas Las sustituciones O sea Manejar el juego Hacer estrategias Jugar estrategicamente Por decirlo así también No solo vas a poner jugadores ahí Y solo porque tienen buena calidad Los vas a llevar ya al campo No Ok Aquí como pueden ver Tengo a Remy A Remy Y tengo a Edison Cavani Que son los sustitutos De Balotelli El Charawi Puede ser que entre Al minuto 80 O al 70 En vez de Sterling Y a Neymar Que tenemos El sustituto De Nian Y así sería Mi parado táctico Para este evento Así sería Así que Vamos a ello Vamos a probar De que estamos hechos Porque no todo No todo Solo es Solo porque tienes Bonitos jugadores Jugadores que tienen buena calidad Piensas que ya vas a ganar No No es así Así que Vamos a esperar Nuestro rival Vamos a esperar Al rival Espero con la persona Que vayamos a jugar No tenga lag De internet Eso es súper feo Es pésimo Porque O sea Tú estás acostumbrado A jugar Con buen internet O sea Partido cero lag Y ellos ya llevan La ventaja Algunos lo hacen A propósito Para ellos Tener ventaja Sobre ti Y vamos a ver Bueno Que nombre tan extraño Ha de ser de Asia Ah Velocidad Va a estar bueno Este partido Mucha velocidad Lleva Así que Bueno Le voy a cambiar Esto aquí Así lo voy a llevar Para que se se entre Casemiro En recuperar balones Vamos a ver Que tal nos va Esperamos Hacer un partido Bueno Aquí Se ve Se ve Por un poquito Que yo le llevo Ventaja Así que Hay que saber Usar esa ventaja No hay que hacer Que ellos Él no Él no domine No hay que No hay que dejar Hacer eso Espero que se vaya A escuchar Medio ahí La voz del narrador Porque quiero Que se escuche También bastante Mi voz Vamos a hacer Un partido Súper Hablando 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 Ok Y va a empezar Esto Desde un inicio Yo empiezo Fuerte Pienso con todo Un solo Contragolpe Así es mi estilo De juego Así es mi estilo De juego Oh Maldito Este vato Se va a centrar En solo su velocidad Ya notaron ¿No? Se dieron cuenta ¿No? Gol Se está centrado En su velocidad Ok Hay que Hay que tenerlo frenado Y me podría Me podría poner En defensivo Para pararlo O sea Para que no se vaya A escabullir Porque si jugamos En ofensivo Hay posibilidades De que se nos pueda Escabullir Creo que así se pronuncia Y hacernos el gol Puff Dos Ya van dos Ha salido Nos está gustando Este partido Es por eso Es por eso que les digo Que ustedes Se tienen que planear Estratégicamente Tienen que planear El partido No solo Porque llevan Buenos jugadores Ya decir Ya gané el partido No Miren High trick Diabel Podría celebrar Este gol Porque es un High trick Pero no 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 me gusta Celebrar los goles Es como una Falta de respeto Hacia el jugador Oponente O bien Se podría decir Como que Fuera tonto ¿Por qué? Porque en algunos casos Imagínense Que yo me pusiera A celebrar un gol Y el me eche O sea El me salga Remontando Ganando Cosas así Quedaría yo Como un tonto ¿No? Bueno Yo siento eso Bueno Cuatro goles Vamos a ver el tiempo Es que estamos jugando En nuestro campo Estamos jugando En nuestro campo En nuestra cancha Dieciséis minutos Cuatro goles No se ha salido Que buen jugador Vamos a ver Por el momento Nos está saliendo Un partido Increíble ¿No? Increíble Cualquiera quisiera Ir con esa ventaja Llevamos a Ya aquel Puede ser Que lo haga Si lo hizo Cinco goles Ok 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 Por eso les digo Que es lo que pasa Cuando planeas Un partido O sea Ya sabes Lo que vas a hacer En el partido En el segundo tiempo Primer tiempo Por si las cosas No te funcionan Pasa esto Tienes el partido Dominado Tus jugadores También Importa bastante Por los que no sepan Importa bastante El espíritu Que es lo que pasa Con el espíritu El espíritu Hace que los jugadores Se entiendan A la perfección Tu mandas Un pase globiado Un pase globiado Allá Filtrado Por decirlo así Y el jugador El otro jugador Al que se lo mandaste Digamos El corre Porque el ya sabe El ya sabe Que el balón Va hacia arriba Y el sale corriendo Detrás del balón Para poder Lograr llegar a el En cambio Si los jugadores Bueno Si tu equipo No tuviera mucho espíritu No tuviera mucho espíritu Al jugador Al que tu le mandaste Ese pase El no va a correr El va a dejar el balón Que se vaya Porque no tiene espíritu Porque no se No se No se entienden ¿Me entienden? Son partidos Estratégicos Super dominadores Vamos Valotelli Se la ganó No No maldita sea No maldita sea Y se viene un tiro La malde arriba Que mierda Pero bueno La estrategia Es muy fundamental En ocasiones En este tipo de partidos Su velocidad Cosas así Entrar defensivamente Entrar ofensivamente A un partido Imponer respeto Y todas esas cosas Creo que aquí es gol Esto es gol No Vamos a hacer nuestra Nuestro último Uff Creo que aquí Nos iremos así Creo que nos iremos así Por el momento Sería muy bueno Ya empezar a hacer De un solo el cambio Darle rotación A los jugadores Ya Hacer nuestras rotaciones Vamos a ver Ok Aquí Vamos a meter a Neymar Creo que en el minuto 60 Voy a meter A A el Sarawai Minuto Minuto 60 Si Le vamos a dar bastante tiempo A el Sarawai También le daremos tiempo A Elson Cavani Y a Neymar Más de lo habitual Porque suelo meterlos Al minuto 60 Y Nuestro oponente Viene con otro Con otro Flink Vean 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 Suerte Suerte que nuestra defensa Anduvo super Super Rápido Ese es gol Ay no Se me barrio Se barrio Ahí viene Vamos Vamos a intentar Hacer una jugada Con Neymar Pero primero Voy a hacer Ese tiro Que hermoso Que hermoso Tiro con efecto Ahora si Podemos hacer jugadas Ahora si Vamos a intentar Hacer jugadas De fantasía Muchos Que suscriptores Me lo piden Que me dicen Porque no haces jugadas De fantasía Porque no haces jugaditas Que no se que Es porque no hay tiempo Osea Hay que jugar el partido Super normal Pero cuando ya lo vamos ganando Ya Ya cambian las cosas Ya cambian las cosas El quiere hacerme Su gol Quiere hacerme Tan siquiera un gol Este es el gol De él No No lo dejamos No lo hemos dejado Hacer su gol Ahorita nosotros Lo que tenemos que hacer Es robar el balón Y empezar las jugadas Lo que muchos De mis suscriptores Me piden Vamos a ver Si los podemos complacer Con estas jugaditas De fantasía Ah Hizo falta Caballi Vaya ok Vamos a intentar Aquí hacer la jugada Ya Es Neymar Es Neymar Oh Que virga Me lo arrollaron Al pobre Neymar Ay Dios mío Y se viene la contra Ok Hay que prepararnos Bien No Es que no No me le están dando Espacio a Neymar Y me robaron el balón Y se viene el gol No No Él no quiere hacer el gol Puede ser que lo haga Porque estoy insistiendo mucho Ey Se me había olvidado Totalmente Meter al charawi Si él no hace cambios No me doy cuenta Pero ok Hoy si Vamos a intentar hacer La jugada de fantasía Voy a intentar hacerlo Voy a intentar hacerlo Porque O sea No me le están dando Mucho espacio Uff No me le están dando Mucho espacio A Neymar Creo que vamos a salir Tocando No No se puede Vamos a mandar el balón Allá A Cavani Y Cavani Se la de a Neymar Ya que son grandes Amigos Sarcamos No ¿Por qué le pegué? Por intentar frenar El balón Intentarlo frenar Le hice disparo No No se la voy a quitar Hoy si Ya quítasela Es que había cometido Falta Se había barrido Mi jugador Es que se la quiero dar A Neymar What the fuck Chicos Me piden Eso es lo que quiero hacer Ya no Ya le metimos 6 goles Vamos a ver Vamos a tratar de planear algo aquí Uf No Maldición Hoy si Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene No No Maldita sea Pero es que El si Nos quiere Nos quiere empatar Empatar Perdón Nos quiere meter un gol Es Neymar No pude En serio chicos Trate 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 De hacerlo Pero no No pude No me daba espacio No es como otros jugadores Pues De que si te dan espacio Pero no No me quiso dar espacio Pero más o menos Intentamos hacer las jugadas ahí Como pudieron darse cuenta Y Creo que esto es todo Así que Recuerden Tienen que planear El partido Estratégicamente También No todo es Solo por la calidad De los jugadores Así que Creo que Hasta aquí El video de hoy Que yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Recuerden Apoyar el video Con un like Compartirlo Con sus amigos Y en los grupos De PES De Facebook Ya sea Whatsapp Todas las redes sociales Chao No lo eventually Uff Ya sea Ya sea Ya, ya, ya.